Con el fin de evitar traumatismos en la movilidad y afectar las actividades diarias de los angileños, Ecosangil viene prestando su servicio de recolección de residuos sólidos en horario nocturno, así lo explica el director comercial de esta empresa. Para más comodidad y más claridad de la comunidad, dividimos el pueblo por el río, del río hacia la parte alta del Colegio Gualentá se recoge los días lunes, miércoles y viernes, a partir de las 8 de la noche y estamos finalizando más o menos en eso de las 2, 3 de la mañana. Por eso muchos usuarios no nos ven, se dice que es que no nos ven en la calle, no nos ven porque ellos, mientras ellos descansan nosotros trabajamos. ¿Por qué implementamos esos horarios? Precisamente para evitar congestiones, para evitar hacer un caos vehicular con nuestros vehículos y porque contamos con la planta de tratamiento en el cual nosotros llevamos todos nuestros residuos, una vez el carro compactador se llena y podemos hacer la transformación del 80% del material que nosotros recogemos. Esto es algo valioso, algo que nosotros estamos aportando al medio ambiente y que estamos también desarrollando la producción del abono orgánico. También Ecosanil cuenta dentro de sus servicios como un valor agregado la recolección de residuos inservibles y escombros, servicio que los usuarios pueden solicitar directamente con la empresa, al igual que el embellecimiento de las áreas verdes en cada sector del municipio. En el sector de recolección, los días lunes, miércoles y viernes del río hacia el colegio Gualenta se recogen en el horario de 8 a 2 y los días martes, jueves y sábados del río hacia el sector de la Villa Olímpica se recogen estos residuos. En el tema de barrido lo tenemos sectorizado por tres sectores, el sector A que comprende desde Coví hasta la calle 15, este sector se barre los días lunes y jueves y el sector B que es desde San Carlos hasta Bella Isla y José Antonio Galán se barre los días martes y viernes. Y el sector C que es el barrio de la Villa Olímpica, San Luis y los sauces se barre los días miércoles y sábado. Entonces estamos impactando todo el municipio con dos frecuencias semanales y estamos haciéndolo de una manera responsable, de una manera activa y de una manera que los usuarios se vinculen con nosotros por los valores agregados que le prestamos. No nos gusta hablar mal de nadie, no, esa es nuestra política. Nuestra política es prestar un excelente servicio. No nos gusta hablar mal de nadie, no, esa es nuestra política.